Capítulo 4 Nuestros tres cerebros y más En proporción a nuestra masa corporal, nuestro cerebro es tres veces más grande que el de nuestros parientes más cercanos. Este gigantesco órgano resulta peligroso y doloroso durante el parto, caro de Criari, en una persona en estado de reposo, consume alrededor del 20% de la energía corporal, aun cuando no suponga más que el 2% del peso del cuerpo. Debe haber alguna razón para todo este derroche evolutivo. Susan Blackmore El autor estadounidense Kurt Vonnegut, en su novela Galápagos, utiliza una frase para expresar su desdén por los supuestos avances del progreso humano y la evolución sociopolítica. Escribió, gracias al voluminoso cerebro. Aunque Vonnegut escribía sobre la desdicha que le causaban la guerra, la pobreza, la violencia y demás resultado de lo que produce nuestro cerebro, muchos de nosotros no compartimos su cinismo. Cuando Vonnegut hablaba del cerebro voluminoso, no lo decía literalmente. Con un peso de unos 1300 gramos, el cerebro humano es seis veces más grande, en relación con el tamaño corporal, que el de cualquier otro mamífero viviente, a excepción del de los delfines. El cerebro de los humanos y el de los delfines son muy similares en proporción al tamaño corporal. Sin embargo, el cerebro de los delfines no ha cambiado de manera significativa en los últimos 20 millones de años. Hay un misterio en la evolución del cerebro humano que lleva mucho tiempo intrigando a biólogos y paleontólogos. A medida que las especies animales evolucionan, su masa cerebral aumenta en la misma proporción que los pulmones, el hígado, el estómago y el resto de las estructuras físicas corporales. Hace unos 250.000 años, la mayoría de los mamíferos alcanzó la cumbre de su evolución en lo que a complexión y masa cerebral se refiere. En los últimos 250 o 300.000 años, mientras el cerebro del resto de mamíferos alcanzaba el zen y de su talla y eficiencia, la evolución de nuestra especie humana comenzó a diferenciarse de la de otros mamíferos de muchas e impredecibles maneras. Para empezar, el desarrollo cerebral de los primeros humanos debería haberse estancado, al igual que el del resto de los mamíferos, durante el mismo periodo. En cambio, la corteza cerebral humana sufrió un extraordinario incremento tanto en su masa como en su complejidad en un corto espacio de tiempo. El enigma del crecimiento cerebral Recientes descubrimientos demuestran que cuando el mesencéfalo humano alcanzó su actual nivel de complejidad evolutiva, hace unos 250 o 300.000 años, nuestros ancestros experimentaron un incremento de un 20% en la masa de la corteza cerebral, la región encargada del pensamiento y el razonamiento. Este súbito acelerón en el volumen y la densidad del cerebro parece haber ocurrido espontánea e inexplicablemente, en contraposición al curso lineal normal de la evolución. Nuestro vertiginoso incremento del 20% en la materia gris es el responsable de la superioridad del cerebro humano. ¿Qué fue lo que ocasionó este explosivo desarrollo del cerebro que nos proporcionó un neocórtex mucho más grande y denso que el de cualquier otra especie? Sigue siendo un misterio. A diferencia también de otros mamíferos, cuando la densidad de la corteza cerebral humana aumentó ese 20%, el tamaño del cuerpo se incrementó sólo en un 16%. Dicho en otras palabras, el tamaño del cuerpo humano aumentó sólo un 80% en proporción a la expansión de la masa cerebral, lo que supone una desviación considerable de la proporción cuerpo-cerebro en los mamíferos. Así pues, surge otra pregunta interesante. ¿Por qué el cerebro creció hasta ese punto cuando el tamaño de la cabeza, en relación al desarrollo del resto del cuerpo, no lo hizo a la par? El volumen total del cráneo humano aumentó un poco, pero no de forma proporcional, como predecía la evolución animal. Los científicos creen que si la cabeza humana hubiese aumentado en la misma proporción que el cerebro, la pelvis femenina no sería lo bastante grande como para permitir el paso de la enorme circunferencia craneal de un bebé durante el parto. Incluso hoy en día, el proceso del parto conlleva cierto riesgo y dificultad debido al tamaño de la cabeza fetal. Por aquel entonces, un incremento en el tamaño de la cabeza del feto sin un aumento proporcional de la pelvis femenina habría provocado un incremento de la mortalidad infantil y maternal, y la especie humana habría desaparecido. Solo podemos imaginarnos la evolución que habría tenido la silueta de las mujeres de haberse producido ese incremento en el tamaño de la cabeza, con un aumento semejante de la capacidad pélvica, es muy probable que las primeras mujeres humanas se hubieran visto obligadas a volver a caminar a cuatro patas. El cerebro de goma espuma La solución de la naturaleza a la necesidad de un cerebro mayor sin un incremento correspondiente del tamaño craneal fue sencilla y elegante. El cerebro se plegó sobre sí mismo, de manera que alrededor del 98% de la corteza cerebral está oculta entre los pliegues. Del mismo modo que un abanico japonés, que cuando se pliega oculta los dibujos florales bajo la superficie, este nuevo cerebro plegado oculta la mayor parte de su materia gris. Este diseño, que se parece extraordinariamente a una nuez, es una manera de lo más eficiente de introducir una mayor cantidad de cerebro en un espacio más pequeño. Hace pocos años estaba ayudando a mi hija con un trabajo para el colegio sobre el cerebro. Estábamos discutiendo cómo los pliegues del cerebro maximizan la masa y minimizan el espacio ocupado. A ella le estaba costando un poco comprender la idea general. Después de que se fuera al colegio la mañana siguiente, compré diez bolas de goma espuma de unos diez centímetros de diámetro. También encontré un frasco de cristal de tres litros y medio. Esa noche, le pedí a mi hija que metiera dos bolas en el frasco. Ocupaban la mayor parte de la capacidad del recipiente. No hay pliegues, ¿verdad? Le pregunté. Ella asintió. Ese es el aspecto que tendría el cerebro sin pliegues, le dije. Después le pedí que metiera las diez bolas en el frasco y que le pusiera la tapalera. Mientras lo hacía, comenzó a sonreír y después a reírse. El contenido del frasco se asemejaba mucho a los pliegues cerebrales. Como parte vital del salto evolutivo que sufrió el cerebro hace 250.000 años, el plegamiento cerebral se ha incrementado de forma gradual hasta el nivel que vemos hoy en día. Tal y como mi hija podría decirte, el plegamiento del cerebro sobre sí mismo fue una adaptación que otorgó a los primeros humanos ventajas cruciales sobre el resto de las especies de su entorno. Gracias a ese incremento del potencial de inteligencia y de la capacidad de aprendizaje que no afectaba al cuerpo en forma alguna, el plegamiento cerebral nos concedió una mejora evolutiva que aumentó las posibilidades de supervivencia de nuestra especie. El plegamiento cerebral y la evolución del nuevo cerebro también le concedieron a la humanidad un potencial de desarrollo mental que ni siquiera hoy en día hemos llegado a utilizar. En la actualidad, los humanos seguimos teniendo la misma proporción de masa cerebral que hace 250 o 300.000 años. Una vez que nos convertimos en una nueva especie de humanos con un nuevo y enorme cerebro, dejamos de vernos obligados a recorrer el largo camino evolutivo lineal que tuvieron que seguir el resto de las criaturas del planeta. No obstante, es obvio que nuestra especie no utiliza todo el potencial del nuevo cerebro. El cerebro. Una cápsula del tiempo evolutiva. Si quieres seguir el desarrollo evolutivo de la humanidad, el final es un buen lugar para empezar. El cerebro sirve como una especie de cápsula del tiempo que ilustra el desarrollo evolutivo de la humanidad, y la evolución tiene una muy buena memoria. Guardamos todo el curso de la evolución en el interior de nuestro cráneo. Si tu cerebro fuera diferente hoy en día, la historia de nuestra especie también lo sería. Según la investigación del médico Paul Maclean, el cerebro humano consta de tres formaciones, todas con formas, tamaños, composición química, estructuras y patrones de funcionamiento diferentes, que reflejan nuestro desarrollo durante las distintas eras. En esencia, el cerebro humano está formado por tres cerebros independientes. La investigación de Maclean sugiere que esos tres cerebros vienen a ser como tres biocomputadoras interconectadas. Cada uno posee su propia inteligencia, su propia subjetividad individual, su propio sentido del tiempo y el espacio y su propia memoria, además de otras funciones. Los nombres originales que se le dieron a estas tres subestructuras fueron el arquipalio, también denominado cerebro reptiliano, complejo R o complejo reptiliano y tronco del encéfalo en conjunción con el cerebelo o cerebro posterior o rombencéfalo. El paleopalio, mesencéfalo, cerebro mamífero o cerebro límbico, y el neopalio, el cerebro nuevo, la corteza cerebral, neocórtex, prosencéfalo o cerebro anterior. Para simplificar, nos referiremos al conjunto formado por el tronco del encéfalo y el cerebelo como primer cerebro, al mesencéfalo como segundo cerebro y a la corteza cerebral como tercer cerebro o cerebro nuevo. En ocasiones a lo largo del libro, utilizaré diferentes nombres para designar a los tres sistemas cerebrales. Observa la figura 4, 1. Ese dibujo ha sido tomado del libro de Maclean, The Triunebrenine Evolution, el cerebro triuno en la evolución. El orden jerárquico de estos tres cerebros nos cuenta información importante sobre nuestra evolución y las funciones cerebrales. El primero en desarrollarse, hace más de 500 millones de años, fue el tronco del encéfalo, la zona de unión en la que las fibras de la médula espinal se introducen en la base del cerebro. Es la región cerebral más primitiva y constituye la mayor parte de la masa cerebral de los reptiles y saurios. Los científicos de otras épocas lo llamaban cerebro reptiliano, ya que se asemeja al de estos animales. Situado justo detrás del tronco del encéfalo, el cerebelo comenzó a esbozarse entre 300 y 500 millones de años atrás. Esta parte del primer cerebro es la responsable de la coordinación, la propriocepción, la percepción inconsciente del movimiento y la orientación espacial, y de los movimientos corporales, tanto los toscos como los finos. Estudios recientes sugieren que el cerebelo lleva a cabo también otras funciones adicionales. Por ejemplo, el cerebelo está estrechamente conectado con el lóbulo frontal, la región del neocórtex responsable de la planificación intencionada. Además, se ha demostrado que el cerebelo juega un papel dinámico en determinadas conductas emocionales complejas. Las neuronas del cerebelo son las células nerviosas con el mayor número de conexiones de todo el cerebro. Esta elevada intercomunicación permite que el cerebelo controle muchas funciones sin tener que servirse de la percepción consciente. El mesencéfalo apareció entre 150 y 300 millones de años atrás. A este segundo cerebro se le denomina en ocasiones cerebro mamífero, ya que es el más evolucionado en estos animales. Situado alrededor del tronco del encéfalo, el mesencéfalo o cerebro medio ha experimentado su mayor aumento de desarrollo y complejidad en los últimos 3 millones de años, y alcanzó su máximo desarrollo evolutivo hace unos 250 mil años. Esta región comprende el sistema nervioso autónomo o involuntario. Por último, el neocórtex, neo significa nuevo o modificado, que comenzó a aparecer hace 3 millones de años, es el componente más importante del cerebro y cubre los dos cerebros anteriores. Esto convierte a esta cubierta externa, que tiene un aspecto parecido al de la piel de la naranja, en la capa más reciente y en la región cerebral más avanzada de los primates y los humanos. Como asiento de nuestra percepción consciente, el neocórtex es la morada del libre albedrío, de nuestros pensamientos y de nuestra capacidad para aprender, razonar y racionalizar. La figura 4, 2, es una sección transversal del cerebro, de oreja a oreja, que muestra el grosor y el tamaño del neocórtex. También pueden verse la materia gris, neuronas, y la materia blanca, células gliales. El primer cerebro en el desarrollo, el tronco encefálico y el cerebelo. El tronco del encéfalo soporta principalmente las funciones básicas, entre las que se incluyen el control y mantenimiento del ritmo cardíaco y la respiración. Estas funciones vitales son comunes a todas las especies animales. El tronco encefálico también se encarga de regular los distintos niveles de sueño y vigilia. También controla tanto la vigilia como los niveles de alerta en mayor medida que los centros superiores de la corteza. El cerebelo o cerebro pequeño también forma parte de nuestro primer cerebro o cerebro reptiliano. Sus pliegues y arrugas le dan una apariencia característica. Es relativamente grande en comparación con otras regiones cerebrales y tiene una estructura trilobular. Se adhiere al tronco encefálico en la parte posterior del cráneo, por debajo del área postrema del neocórtex. Las recientes exploraciones cerebrales revelan que el cerebelo es la región más activa del cerebro. Los científicos creen que el cerebelo es el responsable del equilibrio, la coordinación, la propriocepción y la ejecución de los movimientos controlados. A la hora de controlar los movimientos, el cerebelo ejerce tanto una función motora, excitatoria, como una función de freno, inhibitoria. Ciertos tipos de acciones y respuestas sencillas se aprenden, coordinan, memorizan y almacenan en el cerebelo. Por ejemplo, una vez que una persona aprende a hacer ganchillo, o incluso a montar en bicicleta, la realización de la acción requiere muy poca memoria consciente. Después de aprender cierta habilidad y grabarla en el cerebelo, nuestro cuerpo puede llevar a cabo esa acción de manera automática sin que intervenga casi el pensamiento consciente. Las actitudes innatas, las reacciones emocionales, los actos repetidos, los hábitos, las conductas condicionadas, los reflejos inconscientes y las habilidades que hemos llegado a dominar están todas conectadas y memorizadas en el cerebelo. Tal y como hemos visto ya, en el neocórtex, la media de conexiones por neurona es de alrededor de 40.000. Por notoria que sea esa cifra, en el cerebelo las neuronas llamadas células de Purkinje procesan entre 100.000 y un millón de conexiones. El cerebelo es la región más compacta de la materia gris del cerebro. Más de la mitad de todas las neuronas que componen el cerebro humano se encuentra en el cerebelo. De hecho, el cerebelo es una de las pocas áreas del cerebro en la que las células siguen reproduciéndose después del nacimiento. Es interesante resaltar que cuando se acuna o se mece a un bebé, los impulsos se dirigen al cerebelo, el cual estimula su desarrollo. Los beneficios de mecer a un bebé continúan hasta los dos años. El segundo cerebro en el desarrollo. El mesencéfalo o cerebro medio. La región cerebral del segundo cerebro se denomina mesencéfalo o cerebro medio, ya que las estructuras que la componen se localizan en mitad del cerebro. Uno de los nombres que recibe esta zona es sistema límbico. El limbo es el margen que se forma alrededor de un saliente o de un anillo y está relacionado con algo que es marginal o que se encuentra en la intersección de dos estructuras. También se le llama cerebro mamífero, ya que esta región es la más desarrollada y especializada en estos animales. Situado justo por encima del tronco del encéfalo, el mesencéfalo tiene el tamaño de un albaricoque en un humano adulto. Echa un vistazo a la figura 3-7 para recordar su localización y su tamaño. Observa también la figura 4-3, en la que se ilustran y nombran la mayoría de las regiones cerebrales relacionadas con el tema de este capítulo. Funciones reguladoras del mesencéfalo. Aunque el mesencéfalo ocupa tan solo una quinta parte del volumen cerebral, ejerce una importante influencia en el comportamiento por lo que también se le conoce como cerebro emocional. En ocasiones también se le denomina cerebro químico, ya que regula muchos y diferentes estados químicos internos. Es nuestro cerebro medio el que se encarga de llevar a cabo todas esas maravillas que generalmente damos por hecho, controlando de manera automática la temperatura corporal, los niveles de glucosa en sangre, la presión arterial, la digestión, los niveles hormonales y un sinfín de procesos más. El mesencéfalo también ajusta y mantiene nuestro equilibrio interno para compensar cambios en el mundo exterior. Sin mesencéfalo, nuestro metabolismo sería como el de un reptil de sangre fría, ya que no podríamos mantener un estado interno equilibrado con el que contrarrestar los cambios de temperatura del exterior. La médula espinal actúa como un cable de fibra óptica que lleva los impulsos procedentes del cerebro hacia otras regiones del cuerpo y transmite mensajes desde el cuerpo de vuelta hasta el cerebro. El tronco del encéfalo ayuda a regular funciones primitivas como la respiración, la deglución, la presión arterial, los niveles de vigilia y el ritmo respiratorio. El cerebelo es el responsable del equilibrio, de la postura y de la posición corporal en el espacio. También coordina los movimientos y almacena recuerdos y comportamientos innatos. El mesencéfalo actúa como el cerebro químico, donde tiene lugar la regulación automática interna y se mantiene el equilibrio químico. También colabora en la coordinación entre las señales procedentes del exterior con nuestro mundo interior. El tálamo actúa como una caja de empalmes que integra toda la información sensorial, excepto la del olfato, en distintas regiones de nuestro cerebro consciente. El hipocampo es responsable de la creación de experiencias con recuerdos emocionales asociados, del procesamiento de información vital durante el aprendizaje y de la codificación de los recuerdos a largo plazo. La amígdala funciona junto con el hipocampo para generar emociones primarias correspondientes a percepciones externas y a pensamientos internos. Colabora a la hora de dar una carga emocional a las experiencias y nos advierte sobre información sensorial vital. El hipotálamo regula el medio químico interno para mantener la homeostasis. Regula cosas como la temperatura, los niveles de glucosa en sangre, los niveles hormonales y las reacciones emocionales. La hipófisis o glándula pituitaria recibe órdenes del hipotálamo para segregar hormonas en forma de péptidos que circulan por el torrente sanguíneo y activan distintas glándulas, tejidos y órganos. La glándula pineal regula químicamente los niveles de sueño y los ritmos cíclicos de procreación y apareamiento. El cuerpo calloso es una banda de fibras que conecta los dos hemisferios cerebrales para posibilitar el intercambio de información. La corteza cerebral es el asiento de nuestra percepción consciente y es responsable de funciones superiores como el aprendizaje, el recuerdo, la creatividad, la invención y el comportamiento voluntario. Otras funciones del mesencéfalo. Además de este tipo de funciones reguladoras, el mesencéfalo es el responsable de cuatro funciones principales. Huida o lucha, alimentación y apareamiento. Huida o lucha. Ya conocemos los dos primeros papeles del mesencéfalo como responsable de la reacción de huida o lucha. Como recordarás del capítulo 3, el sistema nervioso autónomo se asienta en el cerebro medio, e incluye el sistema nervioso simpático, reacción de huida o lucha, que se activa cuando te sientes amenazado. Imagina que estás sacando la basura y ves un oso entre los arbustos. En el momento en que tu neocórtex, cerebro consciente, percibe la amenaza, el miedo provoca estímulos que activan el sistema nervioso autónomo. En realidad, ahora sabemos que ciertas partes del mesencéfalo sienten la amenaza externa antes de que seas consciente de ella. A su vez, el sistema nervioso autónomo activa la reacción de huida o lucha para prepararte para la acción. Esto inicia una secuencia de acciones internas automáticas. La secreción inmediata de adrenalina prepara tu cuerpo para la huida. El flujo de sangre desde los órganos a las extremidades maximiza las posibilidades de movimiento a fin de que tengas más oportunidades de escapar. En situaciones de amenaza, el mesencéfalo controla tus funciones vitales para la preservación de la vida. Estas reacciones reflejas parecen estar presentes en todos los mamíferos, ya que todos compartimos esta región del cerebro. En resumen, cuando nos enfrentamos a situaciones de peligro, los seres humanos responden a nivel fisiológico y bioquímico casi exactamente igual a como lo harían un conejo o un perro. El mesencéfalo también está muy implicado en las reacciones emocionales relacionadas con la supervivencia del cuerpo físico. Alimentación. Cuando te sientas a comer, tu sistema nervioso parasimpático te relaja, conserva tu energía y prepara tu cuerpo para la digestión y el metabolismo. Apareamiento. Por si te interesa, cuando llevas a cabo esta acción, entran en juego tanto el componente simpático como el parasimpático de tu sistema nervioso autónomo. El último te ayuda a estar de humor para ello, es muy probable que no te sientas sexualmente excitado si un oso te persigue, y el primero se activa cuando tienes un orgasmo. Para incrementar un poco más tus conocimientos sobre el sistema límbico, añadamos un par de funciones más y veamos su relación con los sistemas simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático se encarga de la lucha, la huida, el miedo y el apareamiento, orgasmo. El sistema nervioso parasimpático se encarga de la alimentación, el desarrollo y la reparación y del apareamiento, prepara la mente para el acto sexual. Un sistema utiliza, libera y moviliza la energía mientras que el otro la conserva, la crea y la almacena. Estructuras del mesencéfalo. El mesencéfalo está compuesto principalmente por el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis o glándula pituitaria, la glándula pineal, el hipocampo, la amígdala y los ganglios basales. Tálamo. El tálamo es el punto de encuentro de casi todos los nervios que conectan una parte del cerebro con otra, el cuerpo con el cerebro y el cerebro con el cuerpo. El tálamo, cuyo nombre procede de una palabra griega que significa habitación interior, es la parte más grande y antigua del mesencéfalo. Está compuesto por núcleos de células nerviosas que se reúnen en un punto de intersección y tiene dos centros talámicos, uno a cada lado del mesencéfalo. Imagina el tálamo como un panel de mando o como la torre de control del tráfico aéreo que conecta cualquier parte del cerebro y del cuerpo. No existe una señal procedente del entorno que no pase a través del tálamo. Los órganos de los sentidos, los oídos, los ojos, la piel, la lengua y la nariz, envían mensajes al tálamo, que los envía hacia su destino final en el neocórtex o cerebro consciente. Al mismo tiempo, el tálamo puede enviar señales a otras áreas del cerebro para activar o inhibir distintos sistemas cerebrales. De esta forma, el tálamo procesa la información sensorial procedente del medio externo, identifica y clasifica los datos en la categoría correspondiente y los transmite hacia los muchos centros conscientes de la corteza cerebral. Según la naturaleza de la información sensorial o del tipo de estímulo del ambiente, los datos se transmiten hacia unas u otras regiones cerebrales, el mesencéfalo, el tronco encefálico, o corporales. El tálamo es también el sistema de transmisión entre el tronco encefálico y el neocórtex. Así pues, esta parte del mesencéfalo permite que el cerebro reciba a la vez una multitud de datos importantes procedentes del mundo externo, de manera que pueda ponerse al tanto rápidamente de información vital. Hipotálamo. Esta área del mesencéfalo es una fábrica química que regula el medio interno corporal y equilibra tus sistemas con respecto al mundo exterior. El hipotálamo, que significa por debajo del tálamo, es la parte más importante y fascinante del mesencéfalo, ya que genera los mensajeros químicos para el resto del cuerpo. Es la parte más antigua del sistema límbico y puede ejercer acciones en cualquier órgano o tejido del cuerpo. A diferencia del tálamo, que controla los estímulos externos, el trabajo principal del hipotálamo consiste en fabricar las sustancias químicas llamadas neuropéctidos, que mantienen el equilibrio químico corporal en relación al mundo externo. El hipotálamo regula muchas funciones corporales necesarias para la supervivencia a través del proceso de homeostasis, el mecanismo autorregulador que, al igual que un termostato, regula y mantiene el equilibrio químico corporal y el orden interno. El hipotálamo controla y dirige funciones corporales tales como el apetito, la sed, el sueño, la vigilia, los niveles de glucosa, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, la presión arterial, el balance químico, el equilibrio hormonal, el impulso sexual, las reacciones del sistema inmunológico y el metabolismo. También juega el papel más importante en las emociones. Es la parte del cerebro que crea las sustancias químicas que te permiten sentir de la misma forma en la que piensas o reaccionas. Regresemos a nuestra hipotética situación de supervivencia, un encuentro con un oso, para ver cómo entran en juego el tálamo y el hipotálamo. Cuando tus órganos de los sentidos perciben la imagen y el sonido de un oso que se acerca, esos importantes mensajes se envían al tálamo. Este advierte rápidamente al cerebro del peligro y se asegura de que las señales de advertencias sensoriales se extiendan por todo el cerebro casi al mismo tiempo. Después, prepara el cuerpo para la acción inmediata. Envía información a los centros superiores de la corteza cerebral, que son los que toman las decisiones, elaboran el plan de acción, observan los alrededores en busca de una vía de escape y cosas por el estilo. El tálamo también envía señales al hipotálamo a fin de preparar las funciones corporales relacionadas con la reacción de huida o lucha, de manera que tu cuerpo disponga de la energía y las fuentes necesarias para responder a la amenaza. Por ejemplo, el hipotálamo se asegura de que tus piernas estén fisiológicamente preparadas para correr, saltar y girar a toda velocidad, según lo que decida tu cerebro consciente. Además, puesto que no necesitas sangre en el aparato digestivo durante esta amenaza inminente, el hipotálamo prepara tu cuerpo para la acción y no para la digestión, es decir, para la lucha o la huida, pero no para la alimentación, ni para el apareamiento. Hipófisis o glándula pituitaria. La hipófisis secreta sustancias químicas que activan las hormonas corporales. Es decir, las glándulas son órganos o grupos de células especializadas que separan ciertos elementos de la sangre y los secretan en una forma que el cuerpo puede utilizar o eliminar con facilidad. Las hormonas son compuestos químicos, producidos en una zona o en un órgano del cuerpo, que desencadenan o regulan la actividad de un órgano o un grupo celular en otra parte del cuerpo. Los tejidos glandulares que liberan distintas hormonas son órganos como las glándulas adrenales, el tiroides y los órganos reproductores, entre otros. A la hipófisis se la llama a menudo glándula principal, ya que dirige y controla muchos procesos vitales. Esta glándula con forma de era, que cuelga del hipotálamo como una fruta, colabora en la fabricación de la mayor parte de las señales hormonales creadas por el hipotálamo para comunicarse con las glándulas principales del cuerpo. El hipotálamo envía señales tanto químicas como eléctricas a la pituitaria para que ésta pueda fabricar ciertas sustancias químicas que activan distintos estados químicos y hormonales. Glándula pineal. La glándula pineal, una diminuta estructura con forma de piña, se sitúa en la parte posterior del mesencéfalo, por encima del cerebelo. Muchos tienen la idea equivocada de que, en los humanos, la glándula pineal está incrustada justo por encima de los ojos. De ahí que haya sido considerada como nuestro tercer ojo. La pineal regula químicamente nuestros ciclos de sueño y vigilia. Imagina la pineal como el reloj interno del cerebro, que controla químicamente los patrones de sueño y vigilia. Los fotorreceptores de los ojos perciben los niveles de luz o de oscuridad y transmiten la información al hipotálamo, que, a su vez, se la pasa a la glándula pineal. En los humanos, y en otros muchos mamíferos nocturnos, esta glándula segrega distintos neurotransmisores según la cantidad de luz que perciban los ojos. La glándula pineal es la principal productora de dos de los neurotransmisores corporales. La serotonina, el así llamado neurotransmisor diurno, prepara el cerebro para estar despierto durante las horas de sol. La melatonina, el neurotransmisor nocturno, prepara el cuerpo para llevar a cabo un sueño reparador durante las horas de oscuridad y juega un papel importante en las ensoñaciones. Así pues, si estás leyendo este libro por la noche y sientes sueño, la razón, o al menos así lo espero, es biológica. El hecho de que los fotorreceptores de tus ojos ya no perciban la luz del sol hace que tu glándula pineal cambie la secreción de serotonina por la de melatonina. Los animales y la glándula pineal. A diferencia de lo que ocurre en los humanos y otros primates, la glándula pineal está localizada cerca de la superficie craneal en muchas formas de vida inferiores, entre las que se incluyen los anfibios, los reptiles, los peces, los pájaros y ciertos maníferos. Esta situación posibilita que la glándula perciba los cambios en la cantidad de luz u oscuridad a los que están expuestos estos animales durante las distintas épocas del año y durante las diferentes etapas del día. Así pues, en muchas especies animales la pineal influye directamente sobre los ciclos biológicos que dependen de los cambios de estación, como los patrones migratorios, los ritmos circadianos y reproductivos, la cría estacional e incluso los rituales de apareamiento. ¿Cómo incita la pineal a los animales a dar a luz a sus crías en ciertas épocas del año? Piensa, por ejemplo, en los animales que hibernan durante el invierno, como los osos. En los meses de invierno, su glándula pineal libera más neurotransmisor nocturno, melatonina, al torrente sanguíneo y al líquido cefalorraquídeo. Parte alta melatonina es absorbida por la glándula pituitaria, que responde mediante la producción de neurohormonas que suprimen la actividad de los órganos sexuales e inhiben el impulso de procreación de los animales. La glándula pineal también convierte la melatonina en una neurohormona llamada metoxitriptamina, que elimina el impulso sexual y disminuye el apetito de algunas especies de mamíferos que hibernan. Esta alteración de la química cerebral también produce una ralentización del metabolismo y de otras funciones corporales, lo que les permite dormir a lo largo de todo el invierno. Cuando la primavera trae consigo un aumento en los niveles de luz, el incremento en la producción de serotonina y otros neurotransmisores provocan que estos animales se vuelvan sexualmente activos una vez más y que recuperen el apetito. Como resultado, dan a luz y crían a sus cachorros durante los meses más cálidos, cuando el suministro de alimentos y otras condiciones ambientales propician su supervivencia. Hipocampo. El hipocampo es el encargado de la memoria a largo plazo. Su nombre en griego significa caballito de mar, ya que la forma de esta región se asemeja a la de ese animal. Aprendemos de las nuevas experiencias y formamos recuerdos gracias a esta región del mesencefalo. Como si se tratara de un centro de documentación de la memoria, el hipocampo clasifica la información que llega según su importancia a corto o largo plazo, y la almacena de acuerdo con lo que es. Los recuerdos que se almacenan en el grupo de corto plazo contienen información que necesitamos en el momento pero que después podemos olvidar. Las listas de la compra, los números de teléfono a los que tan solo llamaremos una vez y las direcciones que no volveremos a necesitar son buenos ejemplos de la información que se almacena en la memoria a corto plazo. En la memoria a largo plazo, el hipocampo almacena información a la que tendremos que acceder repetidamente o cuando nos apetezca en el futuro. Ejemplos claros son nuestra propia dirección, el nombre de nuestra pareja, el tipo de coche que tenemos y cosas del estilo. En la fiesta anual de la oficina, conoceremos a mucha gente cuyo nombre no necesitaremos al día siguiente, pero sería aconsejable conservar el nombre de la esposa del jefe en la memoria a largo plazo. El hipocampo almacena los recuerdos a largo plazo que están relacionados con nuestras experiencias basándose en los distintos tipos de información que proporcionan nuestros cinco sentidos. La clase de codificación de la memoria que tiene lugar en el hipocampo se denomina aprendizaje asociativo o memoria asociativa. Por ejemplo, imagina que un niño arroja una piedra a una colmena y recibe por primera vez múltiples picotazos. En el futuro, ese niño asociará el hecho de provocar a las abejas, tirándoles una piedra, por ejemplo con la imagen de las abejas alteradas saliendo del panal, el zumbido furioso de sus alas, el lugar donde estaba cuando le picaron y la sensación de dolor agudo. El hipocampo facilitará el almacenamiento de esta información sensorial como un recuerdo a largo plazo en distintas regiones del neocórtex, de manera que la experiencia pueda clasificarse como un conocimiento. Con un poco de suerte, el niño no tendría que repetir la experiencia para tener claro el mensaje. La evolución de hipocampo ha permitido a muchas especies repetir comportamientos que aumentan sus posibilidades de supervivencia y evitar aquellos que la amenazan. Estudiemos ahora cómo consigue el hipocampo llevar a cabo esta hazaña. Esta región conserva un diario de hechos relacionados con gente, los lugares, las cosas, el tiempo y los sucesos. Los humanos tendemos a recordar mejor las experiencias si están relacionadas con alguna de esas cosas. El hipocampo crea una memoria de sucesos personales asociados con cosas que nos ocurren en un lugar y un tiempo determinados. En este ejemplo, las personas pueden ser los vecinos cuyo pasatiempo es la apicultura, el tiempo podría ser un día de verano y el suceso podría incluir sin duda el lanzamiento de piedras, los picotazos y quizá algún tratamiento de primeros auxilios. Siempre que tenemos una nueva experiencia, el hipocampo, mediante la combinación de todos nuestros sentidos, oído, vista, olfato, gusto y tacto, nos permite crear un nuevo recuerdo. A través de la combinación de toda la información sensorial que recibe, el hipocampo asociará a una persona con una cosa, un lugar con un momento en el tiempo, una persona con un suceso, el niño de nuestro ejemplo o almacenará su experiencia en la memoria a largo plazo mediante la asociación del vecino, gente, con las abejas, la colmena, cosa, con la pomada del botiquín que le aplicó su madre, olor, la propiedad del vecino, lugar, con los picotazos, suceso, etc. Más tarde, el hecho de percibir cualquiera de esos elementos, el olor de la pomada, por ejemplo, desencadenará un flujo de recuerdos de esa primera experiencia. Sin embargo, esto sólo ocurre después de los cuatro años. El motivo de que no podamos recordar nada antes de esa edad es que el hipocampo no se desarrolla por completo hasta los cuatro años. La memoria asociativa nos permite utilizar lo que ya sabemos para entender o comprender lo que no sabemos. Es decir, utilizar aquello que nos resulta familiar para comprender algo que no lo es. Estos recuerdos son la base que nos permitirá adquirir mayores conocimientos. Cuando conseguimos nueva información relacionada con personas, lugares, cosas, épocas y sucesos y asociamos esa nueva información con el diario de sucesos pasados que ya hemos experimentado con nuestros cinco sentidos, construimos un recuerdo asociativo. Una de las funciones principales del hipocampo está estrechamente relacionada con nuestra búsqueda de cosas nuevas. Esta es la parte del cerebro responsable de convertir lo desconocido en conocido. Por ejemplo, si se elimina el hipocampo de un animal de laboratorio y más tarde se le da a este animal la posibilidad de explorar nuevos entornos, pasará por alto las zonas nuevas y regresará una y otra vez a las áreas familiares de su jaula. De hecho, las nuevas investigaciones sugieren que nuestras ideas sobre lo que motiva el aprendizaje tal vez no sean muy acertadas. Algunos científicos están reevaluando los viejos modelos relacionados con el comportamiento condicionado, en los que la recompensa o el castigo, placer o dolor, parecían ser un incentivo para el aprendizaje de los animales. Quizá los animales de dichos estudios estuvieran recibiendo un entrenamiento, y no aprendiendo. Muchos estudios relacionados con el hipocampo indican que para muchas especies animales, el hecho de aprender nuevas cosas es una recompensa en sí mismo. Amígdala. La amígdala, cuyo nombre significa con forma de almendra, es la estructura mesencefálica responsable de alertar al cuerpo en situaciones en las que peligra la supervivencia. También almacena las cuatro emociones primitivas más importantes. La agresividad, la alegría, la tristeza y el miedo. La amígdala también ayuda a relacionar las distintas cargas emocionales con los recuerdos a largo plazo. Cuando se produce una situación en la que peligra la supervivencia, la amígdala realiza una evaluación rápida del medio externo a fin de decantarse por una acción. Es la región del cerebro más importante en lo referente a la sensación de miedo. De hecho, la amígdala es la región del mesencefalo que incita al cuerpo a responder antes incluso de que seamos conscientes del peligro, lo que en ocasiones denominamos una respuesta precognitiva. Esta es la razón de que la amígdala sea tan importante para la supervivencia de nuestra especie y para la de muchas especies animales. Procesa la información sensorial vital en una situación de peligro para la supervivencia y alerta de inmediato al cuerpo, prescindiendo de otros circuitos. Imagina, por ejemplo, que vas paseando en bicicleta por el parque mientras escuchas música en el reproductor mp3 y vas absorto en una melodía. En un momento dado, un niño sale corriendo de los arbustos y se interpone en tu camino, justo delante de la bicicleta. Tu amígdala recibe la información vital que no llega al neocórtex y hace que aprietes los frenos antes incluso de que seas consciente de ello. Esta reacción precognitiva puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Puesto que el mesencefalo es una región más primitiva que el neocórtex, tiene sentido que su mecanismo de acción se estableciera genéticamente en nuestra especie hace millones de años, mucho antes que se desarrollara nuestra corteza cerebral consciente. Una vez activada, la amígdala también crea emociones de rabia y agresividad para ayudarnos a protegernos de las situaciones de manera potencialmente peligrosas. Así pues, una madre defenderá con rabia a sus hijos o arriesgará su propia vida en cualquier situación que implique algún daño para ellos, aun cuando las circunstancias estén en contra. Recientes estudios indican también que la amígdala está asociada con el almacenamiento de recuerdos emocionales y con la percepción de ciertas situaciones relacionadas con esos recuerdos. La amígdala etiqueta las situaciones que ponen en peligro la supervivencia como emocionalmente espantosas, de manera que el simple hecho de recordarlas pueda ayudarnos a evitar situaciones similares. En los humanos, las experiencias emocionales relacionadas con la furia, el miedo, la tristeza e incluso la alegría son almacenadas gracias a la amígdala en la memoria a largo plazo. No obstante, la amígdala no asigna ninguna región celular específica para almacenar los recuerdos de esas sensaciones primitivas a fin de crear o facilitar los recuerdos de una única moción específica. Los investigadores no han podido localizar ninguna región particular del cerebro en la que se localice, por ejemplo, la tristeza. De manera similar, los estudios en primates no han mostrado áreas específicas de la amígdala que provoquen la alegría, la tristeza, la rabia o el miedo. En un novedoso estudio, los científicos de la Universidad de Gales trabajaron con un paciente ciego que parecía poseer un sexto sentido que le permitía reconocer las caras tristes, furiosas o felices. Este paciente, llamémoslo X, de 52 años de edad, perdió la vista tras recibir dos golpes que dañaron las regiones cerebrales que procesan las señales visuales. No obstante, las exploraciones cerebrales revelaron que cuando miraba rostros que expresaban emociones, se activaba otra región de su cerebro situada junto a la corteza visual, la amígdala. Esta pequeña estructura responde a signos faciales no verbales, o a recuerdos, representativos de la furia y el miedo. El doctor Alain Pena, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Gales en Bangor, formó un equipo de investigación con colegas del norte de Gales y del Hospital Universitario de Ginebra. Descubrieron que el paciente X era incapaz de identificar formas circulares y cuadradas. Más aún, no podía identificar el género de los rostros inexpresivos ni establecer las diferencias entre los rostros desordenados y los normales. Sin embargo, cuando se le pedía al individuo que identificara las emociones de furia o alegría en un rostro humano, acertaba en un 59% de los casos. La mayoría de los sujetos con los ojos vendados que realizan este tipo de prueba aciertan por lo general en un 50% de los casos, más o menos. Este índice de acierto es, estadísticamente, un poco más elevado que el que se espera de la casualidad y se repetía también cuando le pedían que distinguiera rostros tristes y alegres, o asustados y alegres. Con este experimento, los investigadores concluyeron que las emociones que muestra un rostro humano no se registran en la corteza visual, sino en la amígdala derecha, situada en el interior del lóbulo temporal. Este descubrimiento es interesante para los investigadores de la conducta, ya que la amígdala derecha se ha relacionado con el procesamiento subliminal de los estímulos emocionales en individuos clínicamente sanos, dijo el Dr. Pegna. Lo que el paciente X nos ha ayudado a establecer es que esta región procesa sin duda señales visuales faciales asociadas con todo tipo de expresiones faciales emocionales. La memoria almacenada en esta región del cerebro, que también activa respuestas inmediatas, podría explicar muchas cosas acerca de la sensibilidad de algunos individuos. Ganglios basales. Los ganglios basales asocian pensamientos y sentimientos con acciones físicas. Estas estructuras son nodos formados por intrincados circuitos neuronales que están conectados con el neocórtex y están situadas en cada hemisferio del mesencéfalo, justo por debajo de la corteza cerebral y por encima de las estructuras más profundas del cerebro medio. Para imaginar cómo funcionan los ganglios basales, recuerda esa época en la que estabas aprendiendo una actividad que requería movimientos musculares, como por ejemplo montar en bicicleta. Al principio, tenías que pensar constantemente en lo que estabas haciendo. Cada vez que practicabas, reforzabas los circuitos neuronales de tu cerebro que transmitían a tu cuerpo las órdenes relacionadas con el equilibrio, la coordinación y cosas por el estilo. Después de muchas repeticiones, estos circuitos neuronales se establecieron de manera fija y los movimientos de pedaleo y los relacionados con el equilibrio se convirtieron en automáticos. En ese punto, tus ganglios basales, en conjunción con tu cerebelo, tomaron el control de esos movimientos automáticos. Mientras montabas, los ganglios basales recibían la información sensorial del entorno a través de los centros superiores de la corteza y las órdenes procedentes del neocórtex para movilizar los músculos y organizaban todos tus actos. Tus ganglios basales asociaban tus pensamientos y sensaciones con tus acciones físicas, facilitaban tus movimientos motores finos e impedían que tu cuerpo realizara movimientos aleatorios e involuntarios. Además de ese papel, los ganglios basales nos permiten controlar nuestros impulsos y la ansiedad y colaboran en los sentimientos de placer y éxtasis. Para tener una imagen más clara del importante papel que juegan los ganglios basales, imagina lo que puede ocurrir cuando no marchan bien. En las personas que padecen el síndrome de Tourette, los ganglios basales se activan de forma inapropiada y fracasan a la hora de coordinar los pensamientos y sensaciones con los actos. Estas personas pierden a menudo el control inhibitorio de los impulsos, se sienten exageradamente inquietos y muestran comportamientos descontrolados tales como movimientos erráticos, contorsiones, tics en el ojo, sacudidas de cabeza, etc. En un momento u otro, la mayoría de nosotros nos hemos encontrado en una situación en la que nuestros ganglios basales reciben tanta información procedente del neocórtex que el umbral de carga electroquímica es demasiado alto como para procesarlo. Cuando esto ocurre, el estímulo provoca que los ganglios basales actúen como el disyuntor de una caja de fusibles y desconecten el circuito principal, por así decirlo, lo que deja al cuerpo en un estado de apagón general momentáneo. Por ejemplo, cuando estamos asustados, podemos quedarnos paralizados. Cuando estamos avergonzados o intimidados, algunas veces nos quedamos sin habla. Cuando tratamos de hablar con alguien a quien encontramos muy atractivo, nuestra mente se queda en blanco. ¿Y no es que yo sepa esto por experiencia personal claro? Al igual que algunos coches tienen el ralentí más alto que otros, en algunas personas los ganglios basales son hiperactivos. Estas personas se sienten a menudo nerviosas o preocupadas. Examinan continuamente su entorno sin una causa justificada para anticipar posibles riesgos y prepararse para un peligro potencial. Sus ganglios basal operan en un nivel más alto, no lo bastante como para desconectar circuito principal, pero sí mucho más que en la mayoría de la gente. En consecuencia, estos individuos se abruman ante la más mínima situación de estrés en su vida. En cambio, según las más recientes exploraciones funcionales del cerebro, en las llamadas personas emprendedoras los ganglios basales funcionan a un nivel ligeramente más activo que en el resto. Este incremento en la actividad provoca lo que se supone que debe provocar, transformar los pensamientos y emociones en acciones inmediatas, pero el hecho de hacerlo en sí se convierte para estos individuos en el único medio de evitar que sus ganglios sufran una sobrecarga. El aumento de la actividad en sus ganglios provoca un exceso de energía que liberan tomando medidas. Si dejan de hacerlo, sufren una sobrecarga de energía y un ataque de ansiedad. Un buen ejemplo de esto es esa persona sentada entre un grupo de gente que no deja de mover la pierna arriba y abajo. La actividad de sus ganglios banales está ligeramente incrementada y está descargando la energía nerviosa. El tercer y más reciente cerebro en el desarrollo, el neocórtex El neocórtex es la morada de nuestra conciencia y nuestra creatividad como especie. Es nuestro cerebro pensante el que nos permite aprender y recordar todo lo que experimentamos en el mundo exterior para modificar nuestros actos a fin de hacer algo mejor, o diferente, o repetir una acción la próxima vez si tuvo resultados positivos. Cuando nuestro cerebro está llevando a cabo una de las llamadas funciones superiores, razonamiento, planificación, racionalización, aprendizaje, memorización, creación, análisis, comunicación verbal y muchas otras, nuestro neocórtex se pone en marcha. Sin el neocórtex, nuestros sentidos seguirían siendo capaces de alertarnos de que tenemos frío, pero no irían más allá. Es la corteza cerebral lo que nos permite interpretar la sensación de frío y elegir entre las múltiples opciones posibles. Quedarnos como estamos, cerrar la ventana, ponernos un jersey, y elegir uno entre los muchos que tenemos, o subir la temperatura del termostato. Y el neocórtex también recordará una vez en la que acampaste en el MT. Rainier National Park en invierno y estuviste a punto de congelarte. ¿En qué se diferencian el cerebro masculino y el femenino? Por lo general, el cerebro masculino es más grande que el femenino en más de 100 centímetros cúbicos, lo que equivale más o menos al tamaño de un limón pequeño. ¿Tiene alta diferencia consecuencias cognitivas directas? No necesariamente. Aunque existe una diferencia de género en el volumen cerebral tras la compensación científica de la talla corporal, los estudios atribuyen parte de esa variación a las dimensiones físicas de cada individuo. En un estudio muy específico mediante RM, que prestaba una atención equivalente tanto a los parámetros de tamaño cerebral como a los corporales, Michael Peters y sus compañeros, de la Universidad de Gelb, en Ontario, Canadá, demostraron que la diferencia entre el volumen cerebral entre los dos sexos disminuía en dos tercios una vez que se incluía la altura como variante adicional. Las diferencias en el volumen cerebral entre ambos géneros se reparte de manera bastante uniforme entre los lóbulos principales del cerebro. La proporción de los cuatro lóbulos principales del neocórtex es similar. En ambos sexos, el lóbulo frontal supone alrededor de un 38% del neocórtex, que puede variar entre el 36 y el 43%. El lóbulo parietal, un 25%, que puede variar entre el 21 y el 28%. El lóbulo temporal, un 22%, que puede variar entre el 19 y el 24%. Y el lóbulo occipital comprende un 9%, que puede variar entre el 7 y el 12%, del neocórtex. Esto significa que no existen regiones específicas según el sexo que contribuyan a ese aumento adicional en el volumen cerebral y que sería difícil descubrir una diferencia funcional que se correspondieran con diferencias en el volumen cerebral total. En términos sencillos, si echáramos un vistazo al cerebro de dos individuos, uno hombre y el otro mujer, no seríamos capaces de encontrar más diferencia que la de tamaño, ya que ambos cerebros tienen proporciones similares. En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, la estructura cerebral que probablemente más ha llamado la atención a lo largo de los años es el cuerpo calloso. Esta banda de materia blanca conecta los hemisferios derecho e izquierdo, y algunas de las primeras investigaciones sugerían que podía ser más grande en las mujeres que en los hombres. Cuando se insinuó esto por primera vez a principios de la década de los 80, muchos científicos especularon acerca de que el mayor tamaño en la banda de las mujeres significaba que éstas poseían un mayor grado de comunicación entre ambos hemisferios. Esta idea parecía apoyar el mito de que en las mujeres el lado derecho emocional del cerebro y el lado izquierdo analítico estaban más integrados. Hoy en día se sabe que el cuerpo calloso de las mujeres no es más grande que el de los hombres. En realidad, el cuerpo calloso de los hombres es alrededor de un 10% más grande que el de las mujeres, posiblemente porque también tienen cerebros más grandes debido al mayor tamaño de su cuerpo. No existen evidencias anatómicas sólidas que apoyen una mayor conectividad funcional entre los hemisferios, como dice el mito, ni en los hombres ni en las mujeres. El origen del mito tal vez sea que el cuerpo calloso supone un porcentaje considerablemente superior en el total de materia blanca en las mujeres, 2,4% en las mujeres frente al 2,2% en los hombres. Este hecho puede significar que las mujeres son capaces de procesar ambos tipos de pensamiento, el emocional y el analítico, con ambos hemisferios mucho más deprisa que los hombres. Si la mayor distribución de mielina grasa, o materia blanca, en el cuerpo calloso de la mujer conllevara una velocidad de transmisión neurológica superior entre los hemisferios cerebrales, esto explicaría por qué los hombres se quedan boquiabiertos tan a menudo cuando observan la capacidad que tienen las mujeres para resolver problemas. El nuevo cerebro es el logro evolutivo más sofisticado hasta la fecha, como ya hemos comentado, y apareció cuando los mamíferos comenzaron a subir en la escala evolutiva. Aunque está extraordinariamente desarrollado en los estos animales, este cerebro nuevo alcanzó su cuota máxima de complejidad en los humanos. Puesto que nuestro cerebro es, en proporción, mucho mayor y más complejo que el de cualquier otra especie, comprende unos dos tercios del cerebro, nos confiere características únicas que nos distinguen de los reptiles, de otros mamíferos y de nuestros compañeros los primates. En aras de la simplicidad, diré que este nuevo cerebro tiene una capa interna de soporte y una capa externa. La capa interna del cerebro es la pulpa de una naranja mientras que la externa, llamada corteza, sería la cáscara o la piel de esa naranja. La palabra córtex significa, literalmente, corteza. Tal y como hemos dicho, la mayor parte del cerebro está estructurada en intrincados pliegues, y no en simples capas. Sin embargo, como mi propósito es construir un modelo mental que te permita comprender el cerebro, en ocasiones pasaré por alto algunas de las complejidades cerebrales. Alrededor del mesencéfalo se encuentra esa porción del nuevo cerebro denominada materia blanca, que está compuesta mayormente por fibras recubiertas por vainas de mielina, y también por células gliales, cuya función principal en el sistema nervioso central es conectiva y de soporte, ver capítulo 3. Existen muchos tipos de células gliales que llevan a cabo distintas funciones en las diferentes regiones del sistema nervioso. Lo más importante que hay que recordar sobre las células gliales es que facilitan la formación de conexiones sinópticas, lo que podría explicar su abundancia. En otras palabras, cada vez que aprendes algo nuevo y estableces una nueva conexión sinóptica en el cerebro, siempre está presente un tipo específico de célula glial llamado astrocito, que colabora en el proceso. Cada neurona tiene la posibilidad de realizar un increíble número de conexiones con otras neuronas y tal vez la naturaleza le haya proporcionado a los seres humanos tal abundancia de células gliales para facilitar ese potencial de conexiones. Los investigadores han descubierto evidencias de que las células gliales tienen su propio sistema de comunicación independiente, distinto al de las neuronas. La zona del nuevo cerebro a la que nos referiremos más a menudo es la capa externa, el neocórtex o corteza cerebral, también llamada materia gris. Aunque solo tiene de 3 a 5 milímetros de espesor, esta capa es tan rica en neuronas que el neocórtex posee más células nerviosas que cualquier otra estructura cerebral, a excepción del cerebelo. Al igual que el mesencéfalo, el neocórtex está formado por varias partes. El cuerpo calloso El cuerpo calloso es un puente de fibra óptica compuesto por centenares de millones de neuronas que conectan los dos hemisferios del nuevo cerebro. Como la mayoría de la gente sabe, el cerebro nuevo está dividido anatómicamente en dos secciones que guardan cierto grado de simetría anatómica. Si trazas una línea imaginaria desde la mitad de la frente, pasando por la parte superior de la cabeza, hasta el centro de la base del cráneo, dividirías al nuevo cerebro en sus dos mitades. Estas mitades se conocen como hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. Estas zonas gemelas del neocórtex se encapsulan, literalmente hablando, al mesencéfalo y al tronco encefálico. Cada hemisferio es responsable del control de la parte contraria del cuerpo. Los hemisferios cerebrales no son estructuras completamente separadas. Existe un puente de fibras nerviosas llamado cuerpo calloso que conecta las dos mitades del nuevo cerebro. La figura 4-4 muestra una imagen del cuerpo calloso. Esta estructura es el puente fibroso de neuronas más grande de todo el cuerpo, con un total aproximado de unos 3 millones de fibras nerviosas. Esta enorme banda de materia blanca posee el mayor número de haces nerviosos, tanto del cerebro como del cuerpo. Los científicos afirman que el cuerpo calloso evolucionó junto al nuevo cerebro y que gracias a eso ambas partes pueden comunicarse entre sí a través de este puente. Los impulsos nerviosos viajan sin cesar hacia uno y otro lado a través del cuerpo calloso, otorgándole a nuestro nuevo cerebro la singular capacidad de ver el mundo desde dos diferentes perspectivas. Los cuatro lóbulos corticales. Los hemisferios cerebrales se dividen a su vez en cuatro regiones conocidas como lóbulos. Así pues, nuestro neocórtex está formado por dos lóbulos frontales, dos lóbulos parietales, dos lóbulos temporales y dos lóbulos occipitales. Cada una de estas grandes áreas procesa información sensorial, capacidades motoras y funciones mentales distintas, y está encargada de diferentes tareas. En general, los lóbulos frontales son los responsables de las acciones voluntarias y de gran parte de la focalización de la atención, y coordinan casi todas las funciones del resto del cerebro, la corteza motora y el centro del lenguaje forma parte del lóbulo frontal. Los lóbulos parietales se encargan de las sensaciones relacionadas con el tacto y los sentimientos, percepción sensorial, las tareas visuales espaciales y la orientación corporal, y también coordinas algunas funciones del lenguaje. Los lóbulos temporales procesan los sonidos, la percepción, el aprendizaje, el lenguaje y la memoria, y son los centros que interpretan los olores. Estos lóbulos también contienen una región que nos permite elegir qué pensamientos queremos expresar. Los lóbulos occipitales se encargan de la información visual y a menudo se los denomina corteza visual. Tómate un minuto si quieres para observar los cuatro lóbulos de la corteza cerebral en la figura 4, 5. Con el propósito de integrar nuestros conocimientos de una manera lógica, voy a saltarme la norma para describir en primer lugar los lóbulos parietales, temporales y occipitales, para luego concluir con el logro más reciente de nuestra evolución, los lóbulos frontales. Los lóbulos parietales. Los lóbulos parietales están situados justo encima de las orejas, y se extienden hasta la parte superior central de la cabeza, donde alcanzan la línea media del cerebro. Forman la parte sensitiva barra sensorial de la corteza. Los lóbulos parietales procesan lo que sentimos con nuestras manos y nuestro cuerpo, es decir, las percepciones táctiles y somatosensoriales. Somatosensoriales, por definición, la información que recibimos del cuerpo, somato, y que sentimos, sensorial, en el cerebro. Características como la presión, la temperatura, la vibración, el dolor, el placer, el contacto, la discriminación entre dos puntos e incluso la percepción de la colocación de las partes de nuestro cuerpo sin mirarlas, propiocepción, están integradas en la corteza somatosensorial de los lóbulos parietales. Estos lóbulos procesan información procedente del cuerpo captada por los nervios periféricos, principalmente del medio externo y, en menor grado, de nuestro medio interno. Recuerda que los nervios periféricos son esos nervios largos que funcionan como cables de comunicación y transmiten información procedente del cerebro al cuerpo y viceversa. En particular, estamos hablando de los nervios que son de naturaleza sensorial, que cada segundo reciben y procesan millones de datos procedentes de pequeñas zonas de nuestro cuerpo y los envían hacia el cerebro. Estos nervios convergen desde distintas áreas del cuerpo, las manos, los brazos, las piernas, los pies, los dedos, los labios, la lengua, y se concentran en la médula espinal, ese cable de fibra óptica que lleva la información recibida al cerebro, a la corteza somatosensorial, en particular. Cuando tienes una piedrita en el zapato, notas una brisa cálida en la cara, recibes un masaje relajante o te duele el estómago, es el lóbulo parietal el que reúne toda esa información sensorial y determina cómo te sientes y lo que deberías hacer al respecto. En primer lugar, este lóbulo interpreta el tipo de estímulo que se recibe. Después, evalúa la sensación que provoca dicho estímulo, tanto si es agradable como si supone una amenaza para el cuerpo. La corteza somatosensorial es la región que calibra principalmente cómo te sientes de manera consciente bajo distintas condiciones medioambientales. Una vez que la corteza sensorial procesa la información, otras regiones, como el lóbulo frontal, toman el control y llevan a cabo el objetivo principal del cerebro. Asegurar la supervivencia y la conservación del cuerpo. Pongamos un ejemplo. El roce sutil de una mosca que se te posa en el brazo llama de inmediato tu atención. Los receptores sensoriales del brazo envían al instante un mensaje a través de los nervios periféricos, que penetran en la médula cervical y llegan hasta la corteza somatosensorial del hemisferio opuesto al brazo. En cuanto tu cerebro interpreta el estímulo, el mensaje se envía hacia el lóbulo frontal, donde se procesa la respuesta motora. En este punto, el cerebro puede estar o no implicado. Puedes responder de manera automática utilizando la corteza motora para mover el brazo y espantar a la mosca. O puedes pensar un momento qué hacer. Tal vez te levantes, busques un helado en el congelador y cojas el matamoscas. Los lóbulos parietales están subdivididos y organizados en varias áreas que están relacionadas con distintas regiones sensoriales del cuerpo. Cada centímetro de la superficie corporal tiene un punto de correspondencia en esta delgada lámina de neuronas corticales. El área somatosensorial es como un mapa de agrupaciones individuales de neuronas que de algún modo están compartimentadas en regiones sensoriales específicas que se asocian a las distintas partes del cuerpo. A mediados de la primera década del pasado siglo, unos cuantos científicos aprendieron cómo mapear esas regiones mediante el estudio de animales. Los investigadores utilizaban el contacto para estimular diferentes partes del cuerpo e identificaban las neuronas activas del cerebro que se correspondían con la región del cuerpo que se estaba tocando. El primer trabajo que se utilizó para explorar la corteza sensorial en ratas y en monos fue llevado a cabo por Vernon Moncastle, de la Universidad Johns Hopkins. En los humanos, estas áreas sensoriales específicas de los lóbulos parietales se conocen clásicamente como zonas de representación, un nombre que les puso en esa misma época un neurocirujano canadiense llamado Wilder Penfield. Este efectuó varios experimentos en humanos para determinar la correlación sensorial exacta entre las distintas áreas del cerebro y las zonas específicas del cuerpo. Mientras llevaba a cabo una intervención quirúrgica cerebral en pacientes humanos conscientes con anestesia local, Penfield utilizaba un diminuto electrodo para estimular distintas zonas de la corteza somatosensorial. Cuando estimulaba la superficie expuesta de la corteza, les preguntaba a los pacientes lo que sentían. En cada caso, los pacientes explicaban rápidamente sensaciones en las manos, en los dedos, en los pies, en los labios, en la cara, en la lengua y en otras partes del cuerpo. De esta forma, Penfield fue capaz de explorar y nombrar las regiones de la corteza somatosensorial que recibían datos sensoriales. Tal y como descubrió Penfield, la superficie corporal al completo está esbozada o dispuesta a lo largo de la corteza sensorial, tanto en los humanos como en todos los maníferos. Hay regiones específicas para los labios, para las manos, para los pies, para la lengua, para los genitales, para el rostro, para los dedos, etc. En los humanos, estas regiones se han llamado afectuosamente homúnculos, que significa pequeño hombrecillo. La figura 4, 6 muestra el homúnculo e ilustra el mapa de las sensaciones somatosensoriales en el cerebro humano. Es curioso, no obstante, que el cuerpo tal y como está mapeado en la corteza no se parece en nada a un cuerpo humano de verdad. Este mapa no sólo está compartimentado de una manera muy particular, sino que tampoco guarda una correlación directa con el trazado atómico ni con las proporciones del cuerpo humano. Por ejemplo, la representación de la zona facial está localizada junto a la de la mano y los dedos. Penfield también descubrió que los pies se encontraban al lado de los genitales. En la corteza, la zona de la lengua está fuera del área de la boca, bajo la barbilla. En esa época, él no tenía ni idea de por qué el mapa cortical tenía una estructura tan extraña. Hoy en día existen dos modelos explicativos que, juntos, aclaran esta extraña representación. El primer modelo está relacionado con las localizaciones de las zonas de representación. Durante el desarrollo prenatal, el feto tiene sus brazos doblados, de manera que las manos están en contacto con la cara, y las piernas están flexionadas de forma que los pies tocan los genitales. Durante el desarrollo en el útero, el contacto repetido de estas zonas puede producir la activación de neuronas sensoriales en diferentes regiones de la corteza en desarrollo. Esta activación sensorial de las neuronas corticales puede engañar al lóbulo parietal para que éste organice sus regiones sensoriales como si las partes de ese cuerpo estuvieran juntas, cuando únicamente están en contacto constante. Así pues, las primeras improntas del mapeo cortical pueden sentar las bases de la localización final que tendrán las diferentes regiones sensoriales en la plantilla somatosensorial. El segundo modelo explicativo podría aclarar las distorsiones en el tamaño de las áreas sensoriales individuales en comparación con la anatomía humana normal. De acuerdo con el mapa sensorial, el homúnculo que se haya tendido sobre la corteza sensorial tiene una cara enorme con labios descomunales, manos grandes con pulgares extralargos y órganos sexuales de gran tamaño. ¿Qué explicación tiene esto? Podemos echar un vistazo a esas zonas exageradas del mapa cortical en busca de una respuesta. Cuando yo era niño y me ponía enfermo, mi madre sabía con precisión la fiebre que tenía con sólo colocar los labios sobre mi frente. Es algo lógico, ya que los labios humanos están altamente especializados. Poseen un gran número de receptores sensoriales. De forma similar, las neuronas sensoriales del tacto de la yema del dedo índice tienen una densidad 15 veces superior a la de los receptores táctiles de la pierna. Existe una inmensa cantidad de receptores sensoriales en los genitales de los seres humanos. Durante la evolución, la elevada sensibilidad de nuestros labios, de nuestra lengua, de nuestras manos y de nuestros órganos genitales ha sido crucial para la supervivencia de la especie. En los humanos, esas zonas no sólo cuentan con un mayor número de receptores sensoriales, sino que también tienen una mayor representación en el territorio cerebral. La cantidad de tejido cortical asignada a una parte específica del cuerpo no refleja el tamaño de esa zona en particular, sino su sensibilidad. En pocas palabras, hay zonas más grandes en el mapa sensorial de la corteza porque tenemos más sensibilidad en esas zonas. En consecuencia, las regiones corporales del homúnculo aparecen en un orden jerárquico que es directamente proporcional a la especialización sensitiva de la zona y a la frecuencia con la que utilizamos esa zona para sentir. Este mismo principio puede aplicarse a otros mamíferos. En los gatos, la corteza sensorial está dividida de manera distinta que en los humanos. Un felino tiene una gigantesca zona cortical asociada a la nariz y a los bigotes, ya que esos órganos estructurales están relacionados con sus instrumentos principales de procesamiento de la información. Así pues, el gato, que explora el mundo con su nariz y con sus bigotes principalmente, tendrá un gatúnculo, un mapa de la corteza somatosensorial diferente al nuestro. De esta manera, las áreas del cuerpo humano que poseen una mayor densidad de nervios sensoriales tendrán una representación mayor en la corteza somatosensorial. Esa es la razón de que, comparativamente, los labios tengan una representación en el territorio sensorial de la corteza mucho mayor que la de la espalda y de que haya mucho más espacio cortical para los dedos que para toda una pierna. Así pues, es mucho más fácil sintonizar tu cerebro para sentir con tus manos, tus labios y tus dedos que con otras partes del cuerpo. Este es también un claro ejemplo de por qué los humanos se dejan dominar tanto por la sexualidad. El mapa de las sensaciones corporales en la corteza sensorial del cerebro tiene mucho más espacio consagrado a los genitales que a toda la superficie del pecho, el abdomen, la espalda, los hombros y los brazos juntos. Estamos planificados literalmente para la procreación, a fin de asegurar la propagación de nuestra especie. Es interesante resaltar que cuando se origina un ataque epiléptico en estas áreas de la corteza sensorial, por lo general va precedido de intensas sensaciones sexuales. Lo más importante que hay que recordar en este punto es que el mapa de las sensaciones corporales puede representarse en la corteza sensorial, específicamente en las áreas somatosensoriales localizadas en los lóbulos parietales. Los lóbulos temporales. Los lóbulos temporales están justo bajo la superficie de cada oreja, un poco por encima de estas. Son los respon. Sables de las percepciones auditivas, es decir, procesan lo que oímos. Los lóbulos auditivos están situados en este cuadrante para procesar todo tipo de sonidos. Dentro de estos lóbulos parece haber miles de colonias de neuronas relacionadas con aspectos específicos del procesamiento de sonidos. Puesto que lo que oímos está tan estrechamente relacionado con el lenguaje, definiremos el lenguaje como una serie específica de sonidos que son producidos para la comunicación voluntaria y para el entendimiento comprensivo. En otras palabras, lo que llega hasta tus oídos es un torrente de sonidos constantes cuya intención o significado se denomina lenguaje. El timpano vibra a consecuencia de las ondas sonoras que llegan hasta él, lo que provoca señales eléctricas que viajan a través del nervio auditivo hasta compartimentos individuales de los lóbulos temporales. Estos se encargan de la comprensión del lenguaje y decodifican los sonidos para darles significado. Este trabajo se le asigna principalmente a varias regiones del lado izquierdo del neocórtex, a menos que estemos aprendiendo una nueva palabra, sonido o idioma, y después es el lóbulo temporal derecho el que toma el control. Hay diferentes agrupaciones de neuronas en la corteza auditiva que se asocian a cada fonema individual, o unidad mínima de sonido que utilizamos para interpretar el lenguaje. Por ejemplo, cuando escuchamos los sonidos BA, MU o SU, existen módulos individuales o compartimentos del complejo auditivo cuya misión es procesar estos sonidos especializados. Mientras los niños se desarrollan mediante la interacción con el entorno, los distintos ruidos que escuchan son almacenados en mapas geográficos de patrones de los diversos sonidos, dispuestos para acceder a ellos a fin de procesarlos como lenguaje. El cerebro del niño también está ocupado en eliminar conexiones sinópticas innecesarias a fin de descifrar los sonidos de su entorno. Nuestro cerebro es lo bastante no lineal como para que cuando escuchamos una serie de sonidos, podamos comprender de inmediato lo que se comunica verbalmente. Es de destacar que, aunque las señales eléctricas procedentes del timpano activan múltiples agrupaciones de neuronas de los glóbulos temporales de forma simultánea, la combinación y la secuencia, al igual que la localización de esos circuitos neuronales, nos permiten captar el significado del estímulo auditivo. Existen cientos de agrupaciones neuronales en el interior de los compartimientos específicos de los glóbulos temporales que hacen esto mientras escuchamos música, vemos la televisión, charlamos durante la cena o incluso cuando hablamos con nosotros mismos, ya sea en voz alta o para nuestros adentros. Los glóbulos temporales están muy implicados en el almacenamiento de ciertos tipos de recuerdos y facilitan la creación de la memoria a largo plazo. Como ya sabemos, esto tiene lugar en el hipocampo. Cuando hay una lesión que comprende ambos glóbulos temporales y el hipocampo, mucha gente no puede formar nuevos recuerdos. Los científicos que experimentan con los glóbulos temporales utilizando estímulos eléctricos de bajo voltaje han descubierto que los pacientes experimentan sensaciones inmediatas de Dehabu, la extraña sensación de que recuerdas algo y de que te resulta familiar, Dehamaisbu, la sensación de que una persona o lugar conocidos te resultan extraños, emociones intensas espontáneas y barra o extrañas ensoñaciones o revelaciones espirituales. El lóbulo temporal también tiene un centro de asociación visual que relaciona lo que vemos con nuestras emociones y recuerdos. Es el almacén de muchos de nuestros recuerdos visuales emocionales. Una vez que vemos algo en el mundo exterior, nuestro cerebro utiliza esta área asociativa para procesar lo que vemos y lo que recordamos, y cómo podría afectarnos emocionalmente. En otras palabras, los glóbulos temporales procesan los símbolos visuales junto con sentimientos significativos. Cuando esta región de los glóbulos temporales se estimula eléctricamente, los sujetos refieren haber visto imágenes vívidas, tan reales para ellos como todo lo que los rodeaba. Utilizamos la base de datos almacenada en los glóbulos temporales cuando asociamos lo que sabemos para comprender mejor las cosas nuevas y desconocidas que tratamos de aprender. Los glóbulos temporales también nos ayudan a reconocer estímulos familiares que ya hemos experimentado. Por ejemplo, pongamos que te digo que existe un tipo especial de glóbulos blancos que persigue y ataca a agentes extraños y que después se los come como si se tratara del comecocos, si es que recuerdas el viejo videojuego de Pac-Man de la década de los 80. El Centro de Asociación Visual de tus glóbulos temporales sacará a la luz el recuerdo visual del videojuego de Pac-Man a fin de que puedas identificar este nuevo concepto con lo que ya tienes almacenado en tu cerebro como recuerdo. Te presentará imágenes rápidas que forman parte de tus recuerdos acumulados de las pequeñas criaturas tragaldabas del Pac-Man y a continuación ensamblará un recuerdo tridimensional para ayudarte a comprender la idea sobre los glóbulos blancos. La mayor parte de los millones de asociaciones aprendidas que has experimentado a lo largo de tu vida está almacenada en la corteza asociativa de los glóbulos temporales, y se activará cuando sea necesario. Así pues, los glóbulos temporales son los responsables del lenguaje, de la audición, el procesamiento de sonidos, del pensamiento conceptual y de la memoria asociativa. Los glóbulos temporales asocian lo que ya hemos aprendido y experimentado mediante nuestros sentidos a lo largo de nuestra vida con personas, lugares, cosas, épocas y sucesos pasados en forma de recuerdos. Podemos asociar lo que oímos, vemos, sentimos, saboreamos y olemos y son los glóbulos temporales los que nos permiten hacerlo. Los glóbulos occipitales. Los glóbulos occipitales son los centros de la visión. La corteza visual, como se les denomina en ocasiones, tiene seis regiones distintas que procesan datos procedentes del mundo exterior a fin de que nosotros podamos ver de manera coherente. Esta complejidad tiene su razón de ser, ya que la vista es el sentido en el que los humanos más confían a la hora de relacionarse con el mundo. Si hiciéramos seis cortes en el cerebro, como si se tratara de unas rebanadas de pan, desde la parte más posterior, en el lóbulo occipital, hasta el lóbulo temporal, podríamos hacernos una idea de cómo se organiza la corteza visual. Estas regiones están funcionalmente separadas a fin de procesar distintos datos sensoriales de lo que ve el cerebro y cómo lo ve. Las seis capas diferentes tienen como función interpretar características visuales como la luz, el movimiento, la forma, la silueta, la profundidad y el color. La corteza visual primaria, V1, es la primera rebanada de tejido cerebral, y está situada en la parte más posterior del cerebro. Esa área de la corteza reúne información sobre lo que ven nuestros ojos y procesamos de manera consciente. La V1 está organizada de tal forma que las células se reparten el procesamiento de distintas partes de una imagen completa. Así pues, cuando se lesiona una pequeña zona de la corteza visual, tenemos un punto ciego, ya que las neuronas inoperantes no pueden procesar su parte de la imagen. Cuando esta región se lesiona en su totalidad, se pierde la vista normal tal y como la conocemos. No obstante, y por asombroso que parezca, cuando los científicos comenzaron a estudiar a individuos con ceguera de la corteza visual primaria, descubrieron que estos sujetos no sólo percibían los movimientos, sino que también podían percibir la silueta de los objetos. Una región completamente diferente de la corteza visual está organizada para procesar de manera exclusiva los movimientos, V5. Las células nerviosas de esta área no pueden detectar un objeto inmóvil, ya que sólo se estimulan cuando un objeto se mueve dentro del campo visual. Estas células se descubrieron cuando averiguaron que había personas ciegas que podían ver los movimientos. Los primeros individuos registrados que poseían la capacidad de percibir objetos en movimiento sin verlos fueron los soldados de la Segunda Guerra Mundial, algunos soldados que habían perdido la visión a causa de heridas de combate podían esquivar granadas y proyectiles, aunque no los vieran de manera consciente. Este fenómeno se denominó muy apropiadamente ceguera cortical. Otras localizaciones geográficas de la corteza visual procesan aspectos distintos de la visión. Algunas agrupaciones neuronales perciben sólo el color. Las formas generales y los contornos se perciben en una única área, mientras que las siluetas específicas y los patrones, como por ejemplo, la silueta de una mano, se reconocen en una región distinta, otras células nerviosas responden a la percepción de la profundidad, los ángulos y las dimensiones. Mientras la información visual viaja desde los ojos al lóbulo occipital, se procesa en una cascada de reacciones nerviosas que tiene lugar desde la parte posterior del cerebro hacia la frontal a través de estas seis regiones distintas. Esta es la razón de que una persona con ceguera cortical pueda interpretar la realidad a través de su campo visual. La información que llegó hasta su corteza visual primaria pasó después a las zonas adyacentes, que se activaron para seguir procesando la información. De esta manera, aunque no puede ver conscientemente un objeto, puede percibir el movimiento, la forma, la dirección de la que procede ese objeto y otros aspectos de la visión. Cuando los estímulos visuales se integran por completo aparece una imagen similar a un holograma de lo que estamos viendo. ¿Cómo tiene lugar este fenómeno? Mientras la información sensorial se transmite a través de las distintas regiones de la corteza visual, se produce un procesamiento organizado de los datos, capa por capa. A medida que la información atraviesa todas estas capas de neuronas especializadas, que interpretan la luz, el movimiento, la forma, la silueta, la profundidad y el color, se va creando una imagen continua. Esta imagen se distribuye después hacia las áreas asociativas correspondientes de los lóbulos temporales, que colaboran con la corteza visual para descubrir el significado de los datos recibidos. Los lóbulos frontales. Si te preguntaran, ¿cómo ser consciente, en qué lugar piensas, sueñas, siguientes, te concentras e imaginas? Es muy probable que señalaras la zona de tu frente que se encuentra justo por encima del puente de tu nariz, el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el asiento de nuestra percepción consciente. Cuando nuestra conciencia y nuestra percepción están a su máximo nivel, nuestro lóbulo frontal muestra cuotas de actividad muy altas. Aunque la corteza visual, los lóbulos temporales y los lóbulos parietales puedan servir para crear una imagen, un concepto o una idea, es el lóbulo frontal el que mantiene una idea en mente de forma voluntaria y la saca a relucir para revisarla con más detenimiento. El lóbulo frontal es también el punto de origen de la conciencia de uno mismo. Es el área más evolucionada del cerebro y el lugar donde puede expresarse el yo. Gracias al lóbulo frontal, hemos descartado la anticuada teoría de que el ser humano no es más que un producto derivado de la acumulación de experiencias sensoriales. El lóbulo frontal nos permite darles un significado a las emociones. La corteza prefrontal es el laboratorio en el que ligamos los pensamientos con sus asociaciones para darle un nuevo significado a lo que estamos aprendiendo. El lóbulo frontal nos otorga el privilegio de darle significado al mundo exterior. Una de las palabras claves que utilizamos para describir el lóbulo frontal es libre albedrío. El lóbulo frontal es el asiento de nuestro libre albedrío y de nuestra autodeterminación, y nos permite elegir nuestros actos y pensamientos y, de esta manera, controlar nuestro destino. Cuando este lóbulo está activo, nos concentramos en nuestros deseos, creamos ideas, tomamos decisiones conscientes, organizamos planes, seguimos una estrategia voluntaria y controlamos nuestro comportamiento. La evolución del lóbulo frontal nos concedió a los humanos una mente centrada, madura, creativa, voluntariosa, crítica y resuelta, que podemos utilizar a voluntad. Los lóbulos frontales están divididos en secciones responsables de una miríada de funciones relacionadas. La parte posterior de los lóbulos frontales es la morada de la corteza motora, la rebanada cortical adyacente que está justo delante de la corteza sensorial. La corteza motora y la sensorial son la línea divisoria entre el lóbulo parietal y el frontal. Si vuelves a echar un vistazo a la figura 4-5, podrás ver la división formada por la corteza motora y la sensorial entre las dos regiones corticales. Algunos autores se refieren a la corteza motora sensorial como una única región del neocórtex. No obstante, en bien de la simplicidad, yo los explicaré por separado. La corteza motora activa todos los músculos voluntarios del cuerpo y participa en todos los movimientos y acciones voluntarias. Activamos la corteza motora cuando necesitamos realizar acciones determinadas y controlar movimientos deliberados. Al igual que la corteza sensorial tiene áreas determinadas según su sensibilidad y su función, la corteza motora está dividida en territorios de acuerdo con su estructura y su función. Y también como la corteza sensorial, el mapa neurológico de la corteza motora muestra un homúnculo bastante defieme. En este homúnculo, la mano sale de la coronilla de la cabeza, y el brazo, el hombro, el tronco, la pierna y el pie tienen una forma desproporcionada, muy distinta a la anatomía humana normal. La figura 4-6 muestra las distintas subdivisiones de la corteza motora parcelada en regiones corporales. El tamaño individual de los compartimentos se basa en la necesidad, como pasaba con la corteza sensorial. En la corteza motora, por ejemplo, la región asociada a los movimientos de la mano es enorme si se la compara con el área asignada a los movimientos del cuello. De hecho, la mano y los dedos ocupan más espacio en la corteza motora que las muñecas, el codo, el brazo, el músculo y la rodilla juntos. ¿Por qué razón? Utilizamos nuestras manos y nuestros dedos mucho más que esas otras partes del cuerpo, ya que su estructura especializada nos permite ser mucho más cualificados funcionalmente en nuestro entorno. El cerebro proporciona grandes dominios para controlar las considerables exigencias motoras de nuestros dedos y nuestras manos. La corteza frontal también se extiende hasta los lóbulos temporales, donde se inicia el habla en los centros del lenguaje. Así, el lóbulo frontal está intrínsecamente conectado con la articulación voluntaria del habla, que al parecer está codificada en la región más posterior del lóbulo frontal. Justo delante de la corteza motora existe un área llamada corteza premotora o área suplementaria motora, ASN, que es responsable del repaso mental deliberado de acciones, antes de que esas acciones se lleven a cabo. Este es el centro de planificación de nuestras acciones futuras. La corteza prefrontal es una región cortical relacionada con el máximo rendimiento de nuestras capacidades en las áreas de la conciencia y la percepción. Es la región cerebral más activa durante nuestros períodos de concentración voluntaria y consciente. Es en este compartimiento donde se asienta nuestra auténtica singularidad como seres humanos. Esta región nos permite pasar por alto los patrones de estímulo-respuesta, acción-reacción y causa-efecto que vivimos día a día. Por ejemplo, todos los programas automáticos repetitivos que se han grabado en nuestro cerebro, como cepillarnos los dientes, conducir, llamar a números de teléfono conocidos, peinarnos, etc., no guardan interés alguno para la corteza prefrontal. Estos comportamientos predecibles y recurrentes que son el resultado de lo que vemos, olemos, oímos, saboreamos y sentimos constantemente, pueden llevarse a cabo con facilidad sin la participación de la corteza prefrontal. Poniendo a prueba la nueva y mejorada corteza cerebral. Con su gran tamaño, la corteza cerebral es lo que nos distingue de otras especies, por la capacidad de aprender y recordar de manera consciente mediante el procesamiento de los datos que recibimos a través de nuestros sentidos. El neocórtex es el asiento de la mente ejecutiva, de tu identidad, de tu personalidad y de las funciones cerebrales superiores. Es el hogar de tuyo. En este mismo instante, asimilas la información de esta página utilizando distintas regiones de tu neocórtex. Cartografiadas en el neocórtex están las capacidades para el pensamiento racional, el razonamiento, la resolución de problemas, las toma de decisiones por propia voluntad, la planificación, la organización, la comunicación verbal, el procesamiento del lenguaje y el cálculo, por nombrar unas cuantas. Los científicos han utilizado sus cortezas cerebrales para lograr un mayor conocimiento del neocórtex. Sabemos que su desarrollo ha hecho posible nuestro elevado nivel de adaptabilidad al medio. Los primeros humanos, con su nueva y extensa corteza, aprendieron mucho más deprisa que otras especies y tuvieron mucha más capacidad de invención, razonamiento e ingenio con la que superara sus depredadores o cualquier otra situación de peligro. El neocórtex nos proporciona el intelecto para crear nuevas ideas, desarrollar nuevos comportamientos y habilidades y para inventar nuevas herramientas y tecnologías. Gracias a su enorme tamaño, compila grandes cantidades de información recordada o aprendida, es decir, información conocida, y crea de forma natural nuevos modelos, ideas y arquetipos con los que explorar e inventar tanto en el mundo físico como en nuestra imaginación. Así pues, no estamos limitados a evolucionar de una manera prolongada y lineal. Podemos cambiar el curso de nuestra especie con una única teoría o invención. Más aún, la mejora del neocórtex hace posible que no nos veamos limitados por la necesidad de asegurar nuestra supervivencia frente a un medio duro y cambiante. Gracias al neocórtex, creamos y apreciamos la música, el arte y la literatura, y luchamos por explorar y comprender tanto el mundo externo como nuestro mundo interior. El neocórtex creativo proporciona a cada uno de sus poseedores una personalidad única e individual, y permite que los humanos vivan como grandes pensadores y maravillosos soñadores. ¿Cómo es posible que la cabeza humana dé cabida no sólo al cerebro reptiliano y al mamífero, sino también al nuevo cerebro? Para seguir con nuestra analogía de la computadora, diré que cuando nuestra nueva biocomputadora evolucionó, conseguimos el procesador más potente del mundo, el sistema operativo más avanzado, el disco duro de más capacidad y la mayor cantidad de memoria posible. No deberíamos imaginar las neuronas como cables conectados entre sí. Cada neurona debería visualizarse como un superprocesador completo e individual que lleva a cabo millones de funciones al cabo del día. El hecho de conectar miles de millones de neuronas entre sí hace que tengamos millones de computadoras trabajando como si se tratara de una única y descomunal computadora con una memoria, una capacidad de almacenamiento y una velocidad extraordinarias, entre otras asombrosas cualidades. Recuerda que el número potencial de conexiones sin ópticas del cerebro humano es virtualmente ilimitado. Cuando la evolución trajo consigo el aumento del tamaño del nuevo cerebro, conseguimos comprimir toda esta capacidad de procesamiento en una biocomputadora no más grande que un melón. Disponemos de toda la maquinaria necesaria para poner de manifiesto un potencial ilimitado. ¿Por qué los seres humanos sólo utilizamos una pequeña fracción de nuestro potencial? En nuestra defensa he de decir que el Homo Sapiens Sapiens es una especie relativamente joven y que sólo hemos tenido unos cuantos centenares de miles de años para aprender cómo utilizar nuestro cerebro de forma eficaz. Quizá todavía seamos unos novatos y apenas hayamos comenzado a poner a prueba nuestro cerebro. Mi esperanza es que, tras leer este libro, puedas mejorar tu capacidad para probar los límites de tu cerebro.